Inauguró la nueva edición, la número 25 de la Feria del Libro Infantil, que cuenta con 72 expositores, con más de 500 actividades para toda la familia y que continuará durante tres semanas en el Polo Circo con entrada libre y gratuita. La Feria del Libro Infantil y Juvenil, en su cumpleaños número 25, convoca durante la primera semana a los chicos de las escuelas, aunque continúa hasta el 1 de agosto. Habrá talleres, narraciones, lecturas, un festival de historietas y espectáculos de teatro y música. Para nosotros es este año especialmente un motivo de orgullo porque es una feria aniversario, indudablemente, y con toda la energía puesta en encontrar acá un ámbito nuevo, un ámbito muy cálido como es el ámbito de la carpa de circo, donde encontrarse con el lector y establecer una comunicación en que el libro es el eje. ¿Va a tener dos sedes, Polo Circo y Tecnópolis? Sí, sí, también estamos en Tecnópolis a partir del jueves. No es pensable que todo el mundo pueda llegarse hasta acá, entonces a la gente de Zona Norte tiene una oportunidad en Tecnópolis. 1.500 espectáculos gratuitos se ofrecerán en Polo Circo durante las vacaciones de invierno, aunque la cantidad se multiplica si se suma la actividad en todos los barrios porteños. ¿Qué es lo que más te gusta? Que es grande y es muy divertida. ¿Qué es lo que más te gusta leer? Los Simpsons y otros más, y la tour y todo eso. ¿Qué es lo que más te gusta? Libros románticos. Y también de misterio. Y me gusta Marcos de Nevi, también Agatha Christie. ¿Qué es lo que más te impacta, qué es lo que más te gusta? Los libros. ¿Pero de qué tipo? El diario de Ana Frank. ¿Por qué? Porque me gusta la historia. ¿Conocés la historia de Ana Frank? Sí. Ana Frank cambió el mundo con su diario. Ella luchó mucho por su familia y escribió cosas muy lindas. Bien, buena propuesta para estas vacaciones de invierno. Y una de las cosas más lindas, ver a los chicos entre los libros, ojeándolos, dibujando, escribiendo, vale la pena ir. Claro que sí.